Y esa mujer del hijo de Óscar es la familia de ustedes, es la familia de ustedes, esa mujer que tiene él. ¡Feliz Año Nuevo! Gracias, mire, y es la familia de ustedes. Ya se va el año, se va el año, santo, santo, se va el año ya. Ya se va el año este día, este día. ¿Ahora es el último? Sí. Tienen valor de andar hasta ahora ustedes. ¿Y estas esposas? ¿Andas al carro? ¿Estas esposas porque te quieren, te vienen a ver? Mira. ¿Y andas al carro? Sí, y andamos. ¿Y aquí te vas a ir por San Juan? Sí, gracias, y después te estaba ayudando, ¿verdad? Sí, gracias. Estas esposas te vienen a cocinar, santo, no sé qué van a hacer. Patito, ¿cómo ha estado? Calentura me dio ayer. ¿Por qué le dio Calentura? Calentura me dio, tomé un papel de 50 y se me quitó. Es que en la voz se le echa de verba. ¿Ah? Quizás trago agua. O sea, quizás. Tragó agua. Tragaste agua ayer, doctor. Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cinco muchachas y quedaron más allá? Sí. ¿Cuántas quedaron? No, es que como a veces cuando el agua se le cae a uno. ¿Le digo? Por lo menos que uno toma agua y se le va por la nariz. No, le hace daño a uno. También le cae más. Le digo. Vecha, vecha, vecha. Vecha. ¿Vendios son los genios todavía? Sí, está en Estados Unidos. ¿Y en acá quién vive? Nadie. Vendieron ahí. ¿Y quién les compró? ¿Eh? ¿Quién les compró? No sé quién compraría. Esa pija esa tierra lo vendió. Estas hipótesas son buenas para trabajar, ma. ¿Qué? Estas hipótesas son buenas para trabajar, ma. Las una, dos, tres, cuatro, cinco. Las cinco están buenas. En un ratito, cocina, ma. Mira, porque miren. ¿Saben cómo van a decir? ¿Por qué se muere ese viejo haragampo? ¡Santito! ¡Si comimos! ¡Santito! ¿Voy a traer el gas? ¡Santito! Ahí le compré un gas. Por ahí tengo el gas. ¿Una pacha queda? ¿Oye? Dos pachas, creo. Sí. ¿A dónde? Vende Don Rómulo. ¿Y el gas? Don Rómulo es donde venden. ¿Dónde vienen las otras puyas? Para arriba. Mira que rápido ella. Ahí está el gas. Sí. Vendí. Hoy Wendy estiró a cocinar. No termina mía. Wendy. Buena chef. No hombre, yo soy buena en partir de hoy. Es que ella quiere invitar. Es que ella quiere invitar algo y no me sale. Pero no llora usted. Así mire. No. Yo no lloro. Ah, yo no lloro. No. Necesito a Belgarita, no. No, pero se parte hasta el final, mamá. Me viene a ver clases y sale peor que yo. Dije porque la gente que las mordidas queda tirando. ¿Cuáles van las mordidas? Vaya, ¿qué pasa aquí? No, porque por el video que mandó. Tres el gas, santo. No, porque si. Tres el gas. No, porque si. Tres el gas. Aprende el juego. Yo no sé antes que lo tengo ese gas. Vení busquémoslo. No ves, ayer te trajimos gas. Vení busquémoslo. Vaya, ya vengo. Este fue para usted. Ajá. Este es el gas. Este fue para el hierbe. Llévalo. No, esta es gaseosa. Es gas, santo. Ya me he echado un trago. Este ya lo voy a hacer quemar el corazón. Ya te querés morir. Cuárdela, bien santísima. Cuárdela, bien santísima. Llévalo el gas a las hipotas para que prendan fuego. Bueno. Llévalo el gas a las hipotas. ¿El qué? El gas, dáselo para que prendan fuego. Y ya no lo prendieron. Y ya no lo prendieron. Le hicieron un chorrito para que prendan fuego. Le van a manchar más lo blanco y lo más lo nuez. Santita no tiene limón. Me caigo uno. Que me va a manchar ahí. Pues sí, pues vamos. Allá está la leña. Sí, pero... No es eso que vos estás pintando. Le ha hecho un chorrito para que prendan. Miren, miren, miren. No, se va a quemar, santito. No, no tira mucho. No tira mucho. No tira mucho. Ay, ya prendió, santito. Mejor no. Ya estuvo más, santito. Venga. Yo pensaba que es porque decía que las de enero son lloronas. No, señora. Yo lo meto para adelante. Sí, álcelo, santito. Y así le dice a la mujer. Herminia, hola, Wendy. Ajá. Wendy, ¿le llamo? Ay, Herminia. La esposa que tenía antes. Ella me cela yo. Ay, yo no lloro. Ahora le dice. Ella me cela yo. Pero eso, 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 eso. Podor, yo termino. Ah, que ya dije que le estoy tirando mordida. Como otra cosa. Hágale, mira, Sandra. No, como dije. Y esto aquí lo han dejado, miren. Ay, quiero que le explique. Ay, ¿qué le pasa? No lo ocupa? No, ahorita no. No lo van a ocupar. Trae. Ah, trae. De octubre. Mira ahí. Están chustos. ¿Son qué? Están sucios. Para aprender el juego. Anda, tírate uno ya. Ah, los de octubre son pura rosa. Tanto. Ah. No, tírate uno. ¿Qué le pongo a ver? Son pura rosa. ¿Qué le pongo a ver? Son pura rosa. Son pura rosa. Se me olvidó. Ajá. Pura rosita tenía. Pura rosa también ahí. ¿Le pongo otro? Ya no, Jantito. Ya no, Jantito. Están buenos, papá. Sí, están buenos. Vaya, cuártelo. Ya aprendió. Ah, tírate. Usted sabe que no es llorona. No se clave. Se pica, mira. ¿Va que sabe qué ha sentido ella? Vamos a ocupar para ver el casino. No, Jantito. Busque, busque. Busque el video y así. Ah, ya traen otro cartón. Ahí están los grupos. No, esos bancos son de puta, los están haciendo mierda. No, esos bancos, los vamos al barrio juntos. Uy. Vení, jantate aquí. Estados Unidos, le manda. No es cierto. Y la que dice es porque es verdad. La que sí es cierto. No, nada. Diga, diga, diga. Diga. No lo digo. Diga, diga, pues. No, nada. No, nada. Ya lo digo, diga. No, nada. No, nada. La que sí es cierto. No se quede con la duda. No, pero no. La que sí es cierto, ¿qué? ¿Va a picar? ¿Antos Hernández? Hay que picar chile. ¿Para el chile? Ay, no me diga. No se puede. ¿Y me lo echa aquí? ¿Cómo no? Se le quita la semilla. Oye, les costó prender el juego, Vilmito. ¿Quién prendió el juego? No, ahí sí, es más rápido. ¿Y esto el pongo, Vilmito? ¿Aquí, cómo se mueve? ¿Cómo va de los chiles? Pues diga. Yo tiene agua. Ya tiene. Uy, mamita, yo soy rápida. Ah, no, es que no se quede. Las llenas son bonitas. Vaya, dice, también las del sur y las de junio. Sí, parecen rosas. Sí. ¿Qué le va a dejar el año? A ver. Lo va a dejar... El tren, bichas, el tren. Lo va a dejar. ¿Conocen a este? ¿Cuál es el diópa? Vamos a ver. ¿Cuál es el diópa? Este. Y aquí no está la paloma levantando la paloma. ¿Por eso? Este es San Juan. Es un ave. No, esa es la paloma del Espíritu Santo. Acá están los hijos. La palomita blanca. Este es el dió. Este es el dió. Este es el dió. Aquí no tiene el mundo agarrado. ¿Entre tanto? Este es el diópa. Sí, se había dado cuando... Ah, enséñalo ahí. Cuando el libro de la confirmación tiene las palomitas figuradas y siete llamitas de fuego. Ah. El fin del Espíritu Santo. Cuando tiembla el mundo, ella te agarra, vean la mano y lo sacura así. Así le hace. Y este, aquí no lo tiene redondido. ¿Por eso son los temblores? ¿Eh? ¿Por eso que son los temblores? ¿Y Dios? No, se tiembla. Se tiembla. Oye, ya le quedó ya. Ya le quedó aquello. Ay, yo amésela a ella. Andá al salo, Santito Hernández. Ay, yo estoy llorando. Me voy a poner la cebolla bien. Eso quería yo. Quería yo. Mira, ya lo coció el limón. De volada, ¿eh? Ya no va a haber que cocer el tamarillo. Ya no va a haber que cocer el tamarillo. Ya he comido el ceviche de tilapia. ¿No? Que bueno. ¿De ceviche de tilapia? Ajá. Ni idea. Igual se le exprime bastante limón. El tanto de... No, no de eso. Lo cuesta el limón. Y echa los trocitos, pero solo del hongo de la tilapia. Ajá, solo la carnita que no lleva espinas. Yo he comido pero de concha. Agarra buena. Sí, hombre. Eso sí es rico. La de curil es rica. Puede curil. La del pescado es bien rica. Las conchas del mar. Yo no fui. Porque a veces fui más a curiliar. Allá va la libertad. Yo no fui yo. La que tiene... La que tiene sangre. Las conchitas. ¿Quién fue usted? Yo fui. Ah, yo fui. ¿Y yo andaba? ¿Y yo? ¿Uno o dos? No sé. Uno o dos. Ah, don Rick. Ahí son buenas para anemia. Para anemia. Para anemia. Para anemia. Para anemia. Veniendo cebolla, verdad? Yo ahorita no quiero ver si... Ya lo voy a retomar. Aquí está tirando la bilba. La bilba me pasó. Ah, la cebolla. Yo la llevaba bien. Es la verdad que veniendo cebolla. Vení, oí. Yo no quiero ver si está viendo. Ella dice. Ella es la que está parada ahí. Santa Fernández. ¿Quieren un papá? No, aquí andan las hipotas. ¿Y eso lo dejaron ustedes? No, aquí andamos. Mire, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintidós vasos están aquí. Veintidós vasos. ¿Eso van a servir para prender fuego, Santito? Porque están sucios. No, a veces están huevitos, o sea, pueden servir para encontrar un casamiento. Se los llevan. Cuando se casa la blanca nieve, como el señor. Cuando se casa la blanca nieve. 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 Yo le voy a hacer unas cosas. A los carreros. Oye, oye, oye. ¿Sabes lo que tiene? Que esa mujer viene y la puede matar. Mire, ya me tiene listo los vasos para el casamiento. Sí. Dábelo bien, dígalo. Mire, un día la encontré. ¡Limón! 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 Un día la encontré, la encontré. Yo allá, cada vez por el don Juan. Me va molestando. Mire cómo me dice. Santito tiene mujer Loro. Dos años. Para allá voy a quebrar esta gran puta madre. Ah, no, hombre. Sí. Contigo la espalda. Arrancale esa al monte. Es que le duele. Es que le duele. Es que le duele. Y se lo van a llevar. No, guárdalo. Ah, lo puedo echar. Guárdalo. Tito. Vaya, le tenés que consumir el mero vino. Es que olea la palmeciosa. No, pero el Magui da buen sabor. Supuestamente es increíble. Consumir el mero vino que ya. Ahí estaba. Sí, del Magui. ¿Del Magui? Con ella no está mal especial. Es que esta perra pobreza ahorita. Todo. Hay que aprender economía. Ah, es que es viva. ¿Qué? Ay, ya me acordé. Ya me acordé. Ahí, 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 ahí. Vamos a ocupar algunos dos para ver el café. Mero, público. Andan todas trabadas. Está hipotas. El espalizador de la cosa. ¿Qué compraron? Bicha, le podemos echar de este al pollo que está cogiendo. Lo he mojido, bicha. ¿Qué es eso? Esa noche. Esa noche. Es ajo. Sí. ¿Y así donde le digo? No fue en la puerta. No, si ahí fue. ¿Por qué no me diga? Bueno, como yo no andaba de sedilla. ¿De qué? A la anda le cae. A la anda le cae. ¿Por qué usted le ha ganado de sedilla? Yo no andaba. Yo estaba comprando, yo estaba comprando un helado. ¡Falcito! Yo quiero un helado. Puede pasar ahora en la tarde. ¿No van a querer algunos dos para ver café? ¿Por qué no lo hacen? ¿Quieres sentarte, Santo? ¿Eh? ¿Quieres sentarte en la silla? Espera los taquitos. ¿No van a ocupar algunos dos para ver café? Los tacos de birria. Sí. ¿Van a ocupar algunos dos? Buenas hipotas. Continuamos el próximo video. Ahí creo que van a estar haciendo algo más. Van a ocupar para ver café. ¡Saludos! Van a ocupar para ver café.